Música Bueno y aquí estamos en la Casa de la Puna con Celeste con una historia de vida que ya tiene 33 años y nos va a contar ahora sus experiencias de vida que yo sé que nos van a servir a todas ¿Cómo estás Celeste? Hola, buenas tardes Bueno, yo he nacido sin piernas y mil brazos Bueno, me he desarrollado como cualquier persona he hecho una escuela primaria, secundaria comencé a estudiar arte en plástica y bueno, hace 14 años que pinto La verdad no sé de dónde saqué yo las fuerzas pero siempre digo de que es algo que Dios me dio ya vino conmigo eso de siempre salir adelante nunca quedarme es algo inexplicable ¿Qué experiencias viviste cuando eras chica con respecto a lo que te estaba pasando? Críticas, burlas, risas ¿Quiénes te entendieron? ¿Quiénes te dieron una mano? ¿Te ayudaron? ¿Quiénes pudieron estar con vos en el momento del dolor? ¿O cuando vos te hacías preguntas? ¿Qué respuestas recibiste? Yo siempre dije que no no me sentía en ningún momento ni discriminada ni que alguien me haya tratado mal gracias a Dios nunca he sentido eso siempre he tenido el apoyo de mi familia de mis compañeros en la escuela de los profesores los maestros nunca me he sentido mal así que igual es la fuerza siempre me trajo Dios y mi familia ¿Y cómo te fuiste haciendo conocida? ¿Y cómo se hizo conocida tu obra? Porque al trasladarme a la capital empecé en los talleres de la universidad y bueno empecé a hacer exposición en otras provincias en Córdoba, en Buenos Aires luego hace cinco años pertenezco a la Asociación de Pintores con la Boca y el Pie que es una asociación internacional que tiene su sede en Suiza nos permite mandar nuestras culturas a Suiza y bueno por medio de esta asociación también exponemos en distintos lugares del país ¿Qué pones en tus obras? ¿Qué querés contar en una obra tuya? Más que todo nuestra cultura los paisajes de Catamarca y nuestras cosas cotidianas son como el vino la empanada y los lugares históricos de Catamarca Contame cómo fue eso de tener pareja Sí, la verdad que fue un cambio muy fuerte en mi vida porque bueno él llegó sorpresivamente yo no no lo esperaba en ningún momento porque quizás nunca pensé de que algún hombre quisiera estar a un lado y me sorprendió de su parte el amor y todo lo que me demuestra que no no cualquier hombre lo hace con una persona discapacitada ¿Y si vos hoy tuvieras una persona delante una mujer que hoy te están viendo muchísimas mujeres y escuchando ¿Qué podrías decir acerca de la vida acerca de los sueños? Que todos podamos salir adelante de una manera u otra o más y hayamos pasado peor en la vida siempre se puede salir adelante eso es un poco mi meta llevar un migrante de arena a la sociedad y mostrarles de que se puede de alguna u otra manera siempre podernos seguir ¿Cuál es el sueño que tenés ahora para el futuro? México me gustaría conocer ¿Mira? Sí México Europa poder mostrar mi pintura en otros lugares y formar una familia poder casar tener hijos Bueno Celeste un gusto un placer poder escuchar tu historia de vida sos una mujer fuerte y eso es un modelo para un montón de mujeres para todas nosotras que a veces por problemas muy pequeños nos hacemos grandes historias pero vos sos un modelo de vida así que gracias gracias por estar gracias por querer hacer cosas gracias por este sueño de ir a conocer distintos lugares y por querer enseñarnos a las mujeres que se puede muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.